Tengo esa cara a grabar dentro de mi mente Ya nadie se me hace suficiente Nadie te va a igualar, esta voz no te miente Mami, aunque no la aparente, baby, sigo siendo tuyo Cabeza, cuerpo y corazón, hoy te quieren de frente Pero me para el orgullo Quizá yo pierda la oportunidad de tenerte por orgullo Quizá no me vea más, así sin regresar Por culpa del orgullo Acostumbrada a traspasar, no me vuelvo a acercar Dice que quiere que vuelva Los dos merecemos algo que no nos detenga Y este amor invicto es capaz que nunca pierda Y mortal capaz que nunca muera Los dos bien conocemos lo nuestro Emociones reales y el corazón en el centro La llamada la devuelvo Hoy me presto y que Dios me guarde Si en tu cama despierto Aunque te vuelva a rechazar Te digo la verdad A mí no me molesta que me vuelva a llamar Si algo lo que duela es pensar que tú te vas Y que no vuelva y no vaya a regresar Por culpa del orgullo Quizá no me vea más, así sin regresar Por culpa del orgullo Acostumbrado a traspasar, no me vuelvo a acercar It's like a domino Talking about what you don't wanna know A phone call to a teardrop Feel your river up till it overflow Like go over all the things you got no control over One day you say you hate me Tell everything Quiero saber si tú me entiendes Si mis razones tan vigentes Quiero saber tú de inocente En este juego que pretende Tengo esa cara araba Dentro de mi mente Ya nadie se me hace suficiente Nadie te va a igualar Esta voz no te miente Mami, aunque no lo aparente Baby, sigo siendo tú y yo Cabeza, cuerpo y corazón Hoy te quieren de frente Pero me para el orgullo Quizá yo pierda la oportunidad De tenerte por orgullo Acostumbrado a traspasar No me vuelvo a acercar Por culpa del orgullo Quizá yo pierda la oportunidad De tenerte por orgullo Oh, yeah, yeah, yeah It's gonna seem high Yeah, yeah, yeah That's not it, right? Nope, fucked it up, but we're gonna keep